De manera extraordinaria se reunió el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y de Desastres como órgano asesor y consultor del alcalde de Barranca Bermeja. En este espacio analizaron junto a las entidades que conforman dicho consejo viabilizar un plan de contingencia para atender a la población, especialmente del sector rural que se ve afectada por la primera temporada seca de 2019 que se vive en el país, la cual ha impactado fuertemente las fuentes hídricas con mayor severidad el cuerpo de agua en el corregimiento de Ciénaga de Lopón. En la reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se analizó la situación de afectación de la temporada seca que vive todo el país. En unanimidad el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo le sugirió al señor alcalde de Barranca Bermeja declarar estado de emergencia en el municipio, lo que permitirá realizar acciones a corto, mediano y largo plazo para beneficiar a la población afectada. Dentro de las conclusiones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y de Desastres declararon estado de emergencia en Barranca Bermeja, tal y como lo ha dicho la Secretaria de Medio Ambiente con el objetivo de llegar a las comunidades afectadas en esta agresiva temporada seca que se vive en el país y que hoy afecta a las comunidades aledañas al río Magdalena. Se realizarán unas campañas de sensibilización en las comunas y en los sectores de Barranca Bermeja con el tema de ahorro de agua y mitigar otras acciones. Así las cosas, ayudas llegarán a estas comunidades en los próximos días para sobrellevar la sequía.